Es un circuito sencillo y rápido y presenta mejor estabilidad que la polarización fija y que la polarización en emisor, pero menor que la polarización por emisor de voltaje. Esta polarización solo se puede usar en la configuración de emisor común, ya que en la configuración de base común cortocircuita la entrada y en la configuración de colector común cortocircuita la salida. Hola que tal, esta es la actividad de retroalimentación de colector sin RE. Se nos da el siguiente circuito con una resistencia de colector de 2.3K con una resistencia de base de 3.47M con los siguientes enunciados. Determinar el punto Q y la recta de carga, indique la región en la que está operando el transistor y determinar la corriente de emisor. El siguiente circuito tiene una beta de 190M con la matriz característica y la matriz identidad. La cual pasamos de este dado a entrecambiar valores que sería la beta de 190M más 1. RC que sería de 2.13M más RB que sería de 3.47M. Intercambiamos valores y lo multiplicamos por la matriz identidad que sería 15 menos 0.7, 15 y 0. Siendo este el voltaje menos el voltaje entre base y emisor que por defecto es de 0.7. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. La corriente de base es de 3.69M. El voltaje entre colector y emisor es de 3.5V la corriente de colector es de 700.8M. Ahora procedemos a obtener la ICSAT que sería la corriente de saturación que eso sería VCC partido RC 15 dividido 2.13K nos da una corriente de saturación de 7.042M. Ahora procedemos a hacer la gráfica. Se nos la dice SAT nuestro eje Y y el voltaje nuestro eje X VCC de 13.5V. Aquí se encuentra el punto Q con una corriente de 0.7M ya que hicimos la siguiente conversión. Y se está operando en la región de corte.